Por ahora les contamos que el conductor de una trisimoto intentó robar las pertenencias de un pasajero al cual le realizaba una carrera. La víctima fue herida con cortes de un arma cortopunzante en los dedos de su mano izquierda. Veamos. Un ciudadano nunca se imaginó que tomar una trisimoto para que lo traslade desde su lugar de trabajo hasta otro punto en Daule se convertiría en una pesadilla que casi termina incluso con su vida al momento de percatarse que el conductor de la trisimoto lo estaba llevando hacia otro lugar, llamando la atención a dicho conductor preguntándole que por qué lo llevaba por este sector. Y fue en ese momento que el conductor detiene la marcha de la trisimoto y con cuchillo en mano intentaba quitarle las pertenencias a dicho ciudadano, el mismo que puso resistencia. La víctima nos contó tras cámara que de no poner sus manos de por medio hubiese recibido una apuñalada de parte de este sujeto que de seguro le hubieran causado mayores heridas en su humanidad. Para suerte el ciudadano, personal de la policía judicial pasaba por el lugar y tomó el respectivo procedimiento y empezó una persecución. El victimario intentó huir del lugar a precipitada carrera, pero fue alcanzado metros más adelante. Luego llegaron más policías motorizados, mientras el herido fue trasladado hasta el hospital básico por unos compañeros de trabajo para que los galenos de turno atiendan los cortes que tenía en varios de sus dedos de la mano izquierda. El detenido fue llevado hasta las instalaciones de la PJ, mientras que la trisimoto hasta los patios de esta unidad de policía. La víctima de este acto violento colocó la respectiva denuncia en las oficinas de la Fiscalía, esperando que las autoridades correspondientes sancionen según diga la Constitución. Con imágenes de Starry Merchan, informó para Canal Noticias Douglas Corozo. La verdad es que es un tema bastante preocupante. Por ahí estuve leyendo comentarios, opiniones, decía, por una nos quieren atacar a todos los trisimoteros. Yo lo sé, yo los entiendo que les da mucho coraje, yo tengo mucha amistad con muchísimos trisimoteros aquí en el Cantón Daule y son muy humildes, muy trabajadores, pero lastimosamente hay otros que tratan de hacerse pasar como disque trisimoteros para andar delinquiendo. Realmente con el tema de aquí, porque es muy preocupante, porque uno toma cualquier trisimoto, uno confía en el señor de la trisimoto. Pero no sabes qué clase de conductor llevas. Y quiero recalcar lo que dijo Pamela, porque también tenía pensado decirle, hay quienes salen a trabajar en busca de ese pan para llevarlo a la mesa del hogar, ese recurso económico que pueda sustentar a la familia. Pero por unos cuantos que se dedican a delinquir, los otros son señalados también. Y a veces la gente dice, uy no, una trisimoto, uy no, mira, pero no saben que tal vez detrás de ese ciudadano hay una familia que mantener. Y muchas veces por ese temor, por ese pánico, dejan de ganar el recurso económico. Ahora, el afectado tuvo suerte también de que la ayuda fue inmediata, porque justo estaba pasando algunos agentes de la Policía Nacional y Policía Judicial, en este caso de civil, porque están haciendo unos trabajos por allá, por el sector. Y por lo tanto, se percataron que el joven es licenciado en un área de comunicación, él gritaba, pedía auxilio, porque ya le estaba apuntándole con el cuchillo y entre el forcejeo y todo lo demás, porque él cuidaba sus pertenencias de trabajo. Tú sabes también que carga algo de trabajo, cargas información del trabajo. En el teléfono cargas también toda la documentación de tu trabajo. Peor que si eres en un área de comunicación, cargas casi todo lo que envías diariamente, los reportes y todo lo demás. Y por lo tanto, ahí fue que entre el forcejeo y todo lo demás, el señor conductor de la trisimoto, le fue ahí dañando ciertas partes de su mano, pues no. Y la policía lo llevó al afectado a que ponga la denuncia respectiva, porque había un delito flagrante, porque estaban las evidencias ahí, puestas en bandeja de plata para que el señor fiscal haga el trámite oportuno. Porque puede ser que no estaba el delincuente o no estaba la desimoto, no, estaban todas las evidencias para que se proceda a una denuncia respectiva y a una investigación. Oiga, pero también ahora uno como ciudadano y que también usa de este servicio, ¿cómo identificarlos? Esa es otra. Si ustedes ven, la moto impecable, nuevecita, o sea, uno ve como que, mira, alguien recientemente tiene su moto. Pero aquí también viene la otra parte. Estos vehículos son adquiridos por personas, como que Buendía tenga una de ellas, pero Buendía no la maneja, sino que la alquila. Ese es el problema, es cuando uno alquila sin conocer a la persona. Exacto, esa también es otra. Mira el problema para el dueño de la trisimota ahora. Oiga, hay que darse cuenta que la mayoría de trisimotos tienen un logotipo a la empresa o a la compañía que están afiliadas, digamoslo así, que eso muchas veces hasta nos deja la tranquilidad porque decir, ah, no, pertenece a la compañía XXX. Entonces, es bueno, cualquier cosa vamos allá, pero algunos no las tienen. Otros inclusive alquilan con el nombre de la compañía también para delinquir y eso daña muchas veces el trabajo que se hace. Ese es el este, así tenga el sellito, el logo, pertenezco a tal cooperativa. Yo como dueño, como propietario, puedo ser hasta el presidente de la compañía, pero la alquilé para que ellos la trabajen y si este anda haciendo de la suya... Alguien le dañó la mente por ahí y se vino este problema tremendo.